¿Qué tal mi gente? Este 22 de febrero se celebra el Día Internacional de la Margarita, por ello el día de hoy vamos a visitar un lugar donde nos van a enseñar a prepararlas y además comeremos deliciosa comida. La Margarita es un cóctel compuesto por tequila, triple sec y jugo de lima o limón. Normalmente se sirve con sal en el borde de la copa y en las rocas o frozen, es decir, licuadas con el hielo. Hoy en día este popular cóctel es uno de los que más se piden en los bares y en las fiestas familiares y sociales, usando diferentes combinaciones de frutas como mango, plátano, manzana, fresa o frambuesa, lo cual le da también diferentes colores. Y para aprender de los expertos el día de hoy visitamos Mi Vía From Scratch donde nuestro amigo Edgar nos va a enseñar a preparar tres de las margaritas más populares de este lugar. ¿Con cuál comenzamos Edgar? Bueno Ana, vamos a empezar con la Hell Freezes Over primero. Le vamos a poner un poquito de agave, albahaca, pepino fresco, unos limones. Después le vamos a agregar tequila a herradura con este chile verde de Nuevo México. Un pepino de garnish y aquí tenemos la Hell Freezes Over. Aquí preparan más de 25 diferentes tipos de margaritas, pero para celebrar en su día podrán llevarse la de la casa, Mi Vía Margarita, en las rocas o congelada por tan solo 5 dólares. Existen varias historias sobre el origen de la margarita, pero una de las más contadas nos lleva hasta 1941 cuando en Ensenada, Baja California, el barman Carlos Orozco mezcló tequila, damiana y jugo de limón servidas sobre hielo en un vaso con sal alrededor. Esta bebida fue creada en honor a Margarita Henkel, hija del embajador alemán en México en aquella época. Cierto o no, la margarita tiene un lugar protagónico en la cultura mexicana que nos representa en el mundo entero. Y bueno, porque para acompañar una margarita se necesita un delicioso y fresquecito guacamole. Luis me va a enseñar a prepararlo también, ¿verdad Luis? Comenzamos con los ingredientes que sería limón y por supuesto necesitamos unos buenos aguacates. Aguacates. También tenemos un poco de tomate seco, le ponemos cebolla blanca, cilantro, serrano, jalapea, toreados. Sería ajo fresco y también sal y lo finalizamos con un poco de tocino y sería tomate fresco. Bueno mi gente, Somos Texas queremos celebrar con ustedes el Día Internacional de la Margarita. Es todo por mi parte el día de hoy, mi nombre es Ana Cruz para Somos Texas. Hasta la próxima. No me voy sin mi guacamole.